hola amigos bienvenidos a nuestro canal de recetas de comida turca otra vez un comida muy fácil muy barato pero muy rico se llama sopa de chicharo tenemos una papa sin cascara mitad cebolla pasta de tomate y lata de chicharos con zanahoria y otra lata solo chicharos porque me gusta mas chicharos ustedes que yeriz puede usar solo lata chicharos y zanahoria como digo siempre no tienes pasta de tomate puede usar puro de tomate entonces vamos a empezar abramos dos fuego vamos a calentar agua y este aceite esperamos a que se caliente nosotros seguimos primero con cebolla adentro ya estamos vamos a continuar con papá no muy delicada así o puro de tomate mezclamos mezclamos que tiempo que tiempo pasta de tomate o puro de tomate listo como podemos entender con olor hasta que no huele crudo este significa lista ahora 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 ya no huele prudo papas nos papas y y chicharos agarramos que no huele que no huele no huele y saliente como medio litro sal y paprika mezclamos tapamos cuando las papas están cocidas podemos cerrar el fuego claro, necesitamos secar algo de un poco como 10 minutos, 15 minutos después necesitamos secar papas, listo o no, cocida o no un rato mas, nos vamos abrimos la papas pasa como medio hora y voy a checar papas muy bien, papas listo cerramos y listo amigos sopa de chicheros y en turco como se dice en turco bezeria yeme así así buen provecho nos vamos a ver el próximo video cuid etan mucho görüşmek üzere hasta la próxima adiós 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 adiós